Bueno, y a partir del primero de enero y por un periodo de seis meses va a bajar el precio del gas propano en el país. Esto se da luego de un acuerdo entre el gobierno nacional y Ecopetrol para reducir la tarifa que se paga por acceder al GLP. Del orden del 30 por ciento, con esta medida se van a beneficiar 3.3 millones de hogares en 1.050 municipios del país. Esta medida empieza a regir a partir del primero de enero y tiene una vigencia de seis meses. Y con esto se busca contrarrestar el incremento de los precios del GLP que ha tenido en los últimos meses.